En los síntomas seculares puede presentar en ciertos pacientes fibrosis pulmonar que es lo principal, complicaciones cardiovasculares, secuelas respiratorios, insuficiencia renal, también secuelas neurológicas y problemas musculares. Esta enfermedad nos ha enseñado muchas pautas, una es el estilo de vida, dentro del estilo de vida pues la alimentación, digamos también el estilo de vida también de hacer un tipo de deporte, porque realmente las personas que han sido afectadas con este tipo de enfermedad prácticamente todos van a tener un daño, sea a temprano que sea detectable o como también podría ser con el transcurso del tiempo. ¡Gracias!